...que ha creado, ponen de relieve la posible trascendencia de este fenómeno. Científicos estadounidenses y soviéticos han confirmado la obtención de energía de fusión nuclear en frío y se muestran optimistas sobre las posibilidades reales de aplicación de esta nueva fuente. La fusión nuclear reproduce en miniatura la energía del Sol mediante la unión de átomos. Podría ser la única forma racional de resolver a largo plazo el suministro energético y el bienestar de nuestra civilización por sus características de simplicidad, disponibilidad ilimitada y limpieza. Son sólo necesarios 34 gramos de hidrógeno para producir la misma energía que la obtenida con 750 toneladas de carbón. Se conoce su uso desde los años 50, cuando se inventó la bomba H, pero su utilización pacífica no ha sido conseguida todavía pese al mucho tiempo, dinero y esfuerzos humanos y técnicos invertidos. Los científicos norteamericanos de la Universidad de Utah, Pons y Fleishman, dieron a conocer hace tres semanas el descubrimiento de un método accesible de fusión nuclear. De todas formas.